hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metal warrior games hoy vamos a estar jugando un clásico si señor el gta 1 ya hemos jugado el 3 el vice city el san andreas el 4 el 5 y ahora vamos a volver al origen como comenzó todo si señor y vamos a estar jugando el gta pero esta vez va a ser para playstation tratar de jugarlo en pc en su versión original pero hay un problema con las resoluciones y cuando quiero capturarlo se me cambia siempre la resolución y me modifica todo y es un dolor de huevo después de arreglar todo entonces está jugando la versión de playstation 1 emulado que el juego básicamente lo mismo es un poquito más nuevo tenía un par de mejoras por así decirlo de música que yo pero tarda más la carga y toda la bolude así que nada vamos a estar jugando lo un poco porque es un juego que éste no tenía tanta historia si no tenías muchas visiones y vos subiendo el punto y después se te va habilitando más partes del mapa entonces como que no no tiene mucho sentido hacer varios vídeos si no vamos a estar haciendo un vídeo cuando lo más o menos media hora para acá no un poco de risa y ver hasta dónde llegamos como corresponde muy bien bueno acá tenemos las opciones tengo acá el efecto la música a la velocidad de cosa music code tenés normal o radio vamos a darle el new game acá podías elegir el personaje igual no modificaba en nada solamente el tipo de chavosito que era en la versión de pc tenías minas también bueno acá era una versión más visógena tenía solo tipo y le podías cambiar el nombre acá por ejemplo vamos a ponerle metal warrior puede que tenga una falla visual pero bueno eso es porque estamos emulando lo de playstation va a poner metal porque si tengo que escribir tal barrio va a estar toda una semana vamos sl en un circulito y vamos a darle ese ley y usamos a metal arrancamos el liberty city story y bueno vamos a ver hasta donde llegamos vamos los pibes ahí está cargando me como les dije en la versión de playstation bueno como era un disco tenía que ir cargando la memoria de la play constantemente por cada cosa que ibas avanzando ahí está el 100pc no era juego tan pesado pesaba de 60 megas 30 megas pesaba bien el juego no pesaba nada el prestigio pesa un poquito más porque tiene un par mejoró un poquito el audio vos nosotros somos este tipo que está acá y para movernos era con el equis el chabón avanzaba era medio raro con cuadradito te subía al auto y con la flechita te voy a para los costados con cuadradito lo que había con sus circulitos y a marcha atrás no triangulito se marcha atrás vamos los pibes ahí tenemos la radio vamos a tirarnos para atrás y era medio complicado los controles playstation yo la primera vez que lo jugué en playstation lo había conseguido en japonés y era una cagada tenemos que ir acá a los teléfonos públicos la trope llevo el gozo las armas las cambiamos con para que me acuerden tenía un montón que se tira de lustos era genial y las armas con quien las cambiamos no quiero subir al auto para que me acostumbre a los controles las armas las cambiamos con el l1 y con el circulito pegamos piña mira como pega piña gráficos realistas 3d impresionante muy bien necesitamos autos amarillos o sea de taxis amarillos para un trabajo en el banco así que la primera visión vamos a buscar dos taxis amarillos acabó el se trabaron el camión el coso tengo una una moto vamos a buscar a ver si encontramos un taxi amarillo para ir a hacer la visión como corresponde vamos los pibes ahí está hay un taxi amarillo se vea la mierda bueno era medio complicado los controles como les dije no vamos caminando por acá despacito esperemos que no nos atropellen ahí ahí está vení para acá este taxi es mío viste como yo le puse el auto delante porque sabía que iba a doblar ahí muy bien nos choríamos el taxi y vamos a ir a la chapa vamos marcha atrás ahí está correte papá no ves que estoy lleno yo bueno si seguimos ahí derecho si no me equivoco había una una cosa para arreglar el auto y pintarlo eh doblemos acá ah estoy porque estoy arriba no no te bajes del taxi bueno la marcha atrás era medio complicado los controles según recuerdo dale la puta que te parió se me frenan todos adelante estamos todos locos ha sido hasta media hora y no vamos a cumplir ni siquiera la primera misión pelotudo muy bien vamos por acá acá hay que doblar acá porque acá no tenías un mapa entonces no podías ver por dónde carajo ir creo que no tenías a ver con select no a ver con select te decía la misión que estabas cumpliendo dale que se va a reventar el auto antes de llegar a la primera misión vamos los pibes muy bien acá a dónde va tocamos bocina con el R2 R2 ahí está vamos los pibes acá hay que seguir vos tenías que seguir la flechita amarilla ves que te marca ahí esa te decía cómo hacer la misión vos tenés que llevarlo taxi como corresponde al lugar que te indican ya estamos llegando si no me equivoco ahí está ahí te dices un cosa de información que esto cosa de información te decía acá por ejemplo en este caso vos ponés el auto acá que ahora viene la grúa y se lo lleva bajemos el auto y ahora viene la grúa y se lo lleva muy bien ahora me va a avisar necesito un auto más y ya casi lo tenemos listo muy bien entonces vamos a ir a la chapa vamos a poner por si las dudas el arma ahí está el arma y vamos a ver si conseguimos un taxi más para dejarlo acá en el coso como corresponde en el 2 lo bueno que tenía mirá ya tenemos acá un taxi era que vos tenías distintos tipos de mafia entonces vos tenías ibas teniendo afinidad con la mafia entonces si vos te ponías más con una mafia que con la otra que es la contraria te cagas la tiro depende del barrio que esté entonces vos tenías que ir manteniendo la afinidad con toda la mafia y nada bueno casi se me va la mierda el auto para el cachito si me cae en un hada el tipo dale posta en serio te digo ay dios ahí lo voy a ir a buscar y ahora tenemos que conseguir un auto rápido porque tenemos que ir a atender una llama telefórica bueno ahora tenemos por tiempo tenemos que ir rápido a buscar un teléfono eh pero cuando consigamos un auto hay que ir al no sé qué mierda dale subiste el auto que está ahí ah porque estoy apretando triangulito subí un peloto de triangulito y iba a partir de atrás muy bien no subiste el auto la concha de tu madre ahí está tenemos 17 segundos para conseguir el teléfono ese hay que atender la llamada vamos los pibes ahí está bajate si se dio 8 7 6 5 que control de mierda ahí está mi hermano sabe van de igual jugaste eso muy bien tenemos que ir a buscar el coso de Sofanovich antes de que el hermano lo encuentre muy bien mi inglés es bastante pur entonces no me rompa lo huevo eh y vamos a la chapa como corresponde hacer la siguiente visión si señor en el gran def auto 1 vamos los pibes guarda con los autos que se pone peligrojo y aparte que no lo sigue a la cara viste que ten cuidado de no atropellar a poco gente mal creo que acá en esta teníamos que doblar si señor ahí se escucha la radio cabeza cosa uy bueno vamos los pibes ahí abajo se me da mi hermano sabe que estoy metiendo los cuernos me estoy culiando a a a a su hermana tenemos que llegar antes de que él llegue muy bien vamos algo me dice que tenemos que bajar del auto e ir así vamos a poner el arma por la duda ahí está voy a matar me mató pero vos viste que yo lo estaba recalando a tiro me va otra vez vamos de nuevo vamos de nuevo a la chapa a terminar de cumplir esa visión tío bueno son complicados los controles no tengo arma ahora es un problema eso muy bien ahí se escuchan las radios nuevamente vámonos pibes me voy a salir a conseguir un arma porque me van recalando a tiro guarda con la cana dale dios dejame pasar sí señor me gustaba más en PC los controles eran mucho más copados pero bueno es clear bueno ahí pasaba por ahí y limpiamos el auto dale la concha de tu madre vamos a cumplir esa visión que tenemos ahí a ver si consigo un arma por acá dejame pasar papá tengo que pasar vamos los pibes ese es el chabón que tengo que dale dejame pasar dale que se me escapa el pelotudo que es quilombo que eran los controles de esto no me acordaba que era tan quilombo para Playstation ahí está ponele que lo matamos dale vamos los pibes ahí estamos señor esa es una llave agarremos la llave lo bueno que tenías en este es que vos podías agarrar los ítems sin bajarte el auto tenemos una llave para salir gratis de la cárcel dale acá me acabo el auto vamos a buscar ahí está va a ver no sigue con la misma visión correte acá hay otro mirá como se metió ahí adentro el hijo de puta que hijo de puta los controles mirá que yo era manco en el otro mirá imagínate en este mirá como se me escapó el hijo de puta vení para acá dale dejame atropellarlo dale la puta madre mirá como se me escapó el hijo de puta justo se salvó por el poste que es que no puede pegarle al chaboncito boludo la concha de tu madre ahí está creo que le pegamos o se me fue la mierda dale dios si señor ahora entiende por qué le dije que vamos a hacer solamente una misión porque ya los controles me perdí la costumbre a todo esto que puto que puto del orto toma no como le pifiamos dios vamos los pibes dale la puta que te parió soy un pelotudo como se zafa el hijo de puta la concha de su madre ahí está misión completa te debo una amigo buen trabajo uy ahora me sigue la cara tenemos un cara que me está siguiendo escapemos de la policía ahí está el parque guarda con el policía mira lo bueno que quedó mi primer auto ahí muy bien vamos a agarrar bajar del auto y hacer la siguiente misión del día como corresponde hola dale hola hay que muy bien tengo que encontrar el auto antes de que lo encuentre la policía o muero o muere dice vamos a conseguir un auto que vaya para el otro lado si me atrapa la policía lo bueno que tengo una llavecita que me deja escapar de la prisión gratis sin poner un mango acá este auto me gusta vení para acá se quería escapar hijo de puta pero no va a poder dejame si señor vamos a la chapa a buscar el auto que dejó antes que lo encuentre la policía si señor vamos los pibes correte ay dios que controles del orto que era no me acordaba que eran tan hijos de puta ahí está ahí podemos encontrar el auto subite muy bien muy bien vamos a llevar el auto al lugar este hay dona fresca para comer así que vamos los pibes red splendor ahí arriba el pager te va diciendo las cosas ahí arriba lo cual es buenísimo dale dejame pasar doblemos acá si señor ahí van cambiando las radios dejás pasar dejás pasar gracias llegó el auto lo bueno que no es por tiempo este ahí está guardemos el auto en el garaje abrimos el garaje listo Jimmy Lee a driver habla con él en el teléfono en el subway vamos los pibes mirá hemos conseguido una ametralladora vamos a conseguir otro auto imagínense que yo este en prestigio lulo lo tenía en japonés tengo 17 segundos para llegar al lugar está sonando el teléfono lo escucho a ver si llegamos 10, 9, 8, 7 llegamos necesito con placas en su park muy bien tengo que conseguir un taxi con patente falsa ahí está dame muy bien hemos conseguido el taxi tenemos vuelta casi atropellamos al tachero dale dejame pasar vamos los pibes vamos a ganar vamos con el gran default si señor si señor si señor vamos a la chapa me parece que estoy yendo mal a ver doblemos acá me parece que hay que ir por acá me parece si no me voy a trabar que no parezca hay un cordón que no te deja pasar ahí está guarda con los arbolitos si señor ya tenemos 100.000 dólares vámoslo pibe estoy lleno de plata y esto recién empieza si señor dale dejame pasar la concha de tu madre correte correte estoy pasando yo 11 picapes ahí está el taxi que decía con la patente falsa muy bien hace el pedo chori este taxi pero no importa vamos a agarrar el taxi con patente falsa y vamos a ir a el puto de este chavo que me dijo doblemos acá los taxis tienen siempre la misma radio me parece doblemos acá vamos los pibes taxi parker front of a strip club para el taxi en frente del club de strip me fui a la mierda me parece doblemos acá vamos por acá si señor y vamos a pararlo acá muy bien ahora me está siguiendo la cara ustedes generaron la persecución policial bueno ahora la tienen la concha de su madre hay que llevar el tipo y escapar de la cara como corresponde los policías ya en este nivel de búsqueda te hacían barricadas así que hay que tener mucho cuidado doblemos acá como pueden ver la cara me está no me bajaron no corrense corrense oficiales no me bajaron me atraparon me arrestaron la concha de tu madre ay dios ay dios que hijo de puta bueno vamos los pibes hemos llegado de nuevo las cabinas telefónicas vamos a bajarlo del auto y vamos a buscar una visión va a ver si logramos cumplir una bien la concha de su madre muy bien subámonos al auto de nuevo el penetrator estamos usando el auto si señor vamos a hacer la visión esta como corresponde algo me dice que por acá no se va tenemos que dar toda la vuelta cruzar el puente ir para el otro lado la concha de su madre me parece que me va a convencer cambiar de auto porque este en cualquier momento explota y me voy a querer cortar los huevos porque voy a volver a morir ahí está vení ay bueno se me fue la mierda si señor vení yo quiero ese auto vení para acá vamos a agarrar este penetrator muy bien bueno vos también me servís me veo la cara me está recando a tiro me está cagando a tiro a la cara no me vas a ahí está atropellamos el cara con su propio vehículo y ahora me siguen dos canas no uno la concha de su madre muy bien doblemos por acá déjeme pasar si señor a ver si podemos ir por acá y cruzar en esta si señor corre este la puta que te parió que no nos alcance la cara ahí viene la policía viste nos viene siguiendo la cara mirá como se choca solo chocate solo me chupa tres huevos y ahí viene la cara corre 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 no la concha de tu madre manco como el solo muy bien bueno vamos a buscar de nuevo los ángeles de mierda muy bien acá están los ángeles señor que son los motoqueros ahí está y ahora nos están cagando tiro los motoqueros obviamente guarda tengo que escapar de los motoqueros también guarda que si chocamos muy rápido un auto es como los otros gta salir volando de la moto tenés que tener mucho cuidado de no chocar los autos si señor no tan nabo soy tan pelotudo soy subamos de nuevo a la moto si señor y paremos en el garaje venía bien viste viste que yo vengo bien y después la manqueo al final justo bueno muy bien hay que ir rápido a Norlau dale que se me acaba el tiempo para cerrar la misión viste como es dale agarra el auto la concha de tu madre muy bien doblego por acá dale tachero hijo de puta correte diez nueve ocho dale correte bajate llegamos justo muy bien vamos los pibes si señor subiste el auto y vamos con el taxi rápido al otro teléfono tenemos 16 segundos dale ahí está tony tony in the way make you make a pick up muy bien tony viene acá hizo el pick up y dónde está tony se me fue la mierda tony misión complete vamos los pibes tony te manda saludos de metal forever back to the part of wars vamos los pibes si señor visión cumplida bueno gente este fue el gta uno para playstation espero que les haya gustado más o menos quería mostrar un poquitito pero como les dije es bastante tosco como para hacer una serie del juego porque no tiene tanta historia no es tan visual como para hacer una serie entonces nada pero se los quería mostrar para que vean un poquito como es después les voy a mostrar el 2 y después se va a estar jugando el liberty city story y el vice city story como corresponde así que nada quise aprovechar ahora que se me cagó la fuente de la pc para jugar un poquitito estos que son bastante rianos y lo pueden ver con la nodule así que nada espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like compartir y nos vemos en otro video de este canal 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 que es metal warrior games recuerden mirar los demás videos chau gente chau 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 ch